Hoy jueves tenemos cierre semanal en nuestro selectivo y lo cierto es que tras un comienzo de semana bastante convulso, pues les recuerdo que comenzamos la semana con un importante hueco bajista, parece que al final la sangre no va a llegar al río. Lo cierto es que no podemos decir nada nuevo que no hayamos comentado en las últimas semanas. Es cierto que un servidor esperaba más fortaleza en el selectivo, de hecho le hacía ya los 11.000 puntos, pero en cualquier caso esto es lo de menos y me explico. A la vista del gráfico semanal y pese a los erráticos movimientos de las últimas semanas, lo que tenemos es lo mismo de siempre, es decir, impecables mínimos y máximos crecientes. Se diría que desde el pasado medio octubre nos estamos desplazando lateralmente pero siempre apuntando hacia arriba, y eso es lo que realmente importa.